Hola que tal chicos y chicas, soy yo Devil Rage, estamos aquí en World of Warships Y pues les traje lo que es una pequeña comparativa de las batallas que son muy diferentes a War Thunder Pero, 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 pues yo disfruto de ambos juegos Lo que es el World Warships es un poco más serio el asunto Aquí no hay reapariciones ni nada de eso Aquí la cosa es más táctica y le hacen un enfoque más realista Y pues aquí los barcos son enormes, ¿no? Que fíjate, son el tamaño de ciudades Ahí está un pequeño pueblo, vamos a bombardearlo de cariño Uhhh Allá va uno, bueno, se me fue Uy, me están bombardeando Y ahorita andamos con un barco británico Lo que se llama Queen Elizabeth O Reina Elizabeth O Reina Isabel, perdón Que sería el buen correcto Y bueno, pues se fijan, el barco pues está muy bonito La diferencia notable de este juego a otro Es que en este no hay tripulación, son barcos fantasma Se supone que ahí arriba debería haber partilleros Por ahí también Ahí está la que es mi capitán, también debería haber Hay una persona en la verga Pues no sabían Este, la verga es una parte del barco Cuando te dicen vete a la verga Se refieren a la canastita esa Y cuando te dicen vete el carajo Esa es la parte más alta del barco Lo explico Así que hoy aprendieron conciertos básicos de navegación Navegación No, conciertos básicos de marina Y bueno, otro punto importante que las batallas Que toman su tiempo, son más tácticas Este, por ejemplo, esconderte detrás de la isla Pero ahorita voy a lo que es a la ¿Cómo dicen? Al milí Como tengo buena artillería secundaria O sea, estas Puedo ir y atacar cuerpo a cuerpo Por decirlo así En este hostilino le dicen drawler Cuando tienes buenas secundarias Y vas y atacas así, cuerpo a cuerpo Mira, y aquí está otro Lo que te decía que se esconde en las islas Ese está el acecho Y se me hace que esos vienen por mí O ya fueron por otro Ahorita vamos a checar Ah mira, ya se lo echaron Y próximamente está el rework De los carriers O CVs, como se le conoce aquí Y se los van a hacer demasiado poderosos A mí me gusta mucho lo que es el Los Portaaviones Porque El tipo de El modo de juego es más estratégico O sea, como en un juego de estrategia Ahorita a ver si tenemos chance Ponemos una Una partidita Porque En aproximadamente 40 minutos Tengo una cita No es cita como la que ustedes piensan Es una cita de Películas Y Probablemente Cena Esa es la que me refería Mira Crowder es cuando utilizas Armas primarias Y secundarias Para atacar a tu enemigo Y no todos los barcos Tienen buenas secundarias Seguro que pueden tener unos Cinco cañones Pero ninguno Son buenos Esos tienen dobles Ups Y parece que me lo atañaron Yeah Creo que se está quemando Pero no por mí Ahí está Mira Esa incendia Se fue por mí Yeah Si se fue en los audífonos Se va a escuchar Mucho más intensa La batalla Checa Esto es un sonido Vamos Y creo que Nos vamos a morir Los dos Pero pues siempre Va a ganar El que tenga Mejoras secundarias Cuando es en cuerpo a cuerpo En este caso Parecía que Eso fue yo Ah Me sorprende Creo que es alemán El Bayern Pero ya morí yo Así que no importa Vamos a Le despedida Le Cuando te fijas Hice bastante daño Cuarenta y cinco mil Si hubiera pasado A los cincuenta Hubiera estado Excelsior Al asunto Ok Vamos a Darnos una Partida En Con un Porta avión Teleporta aviones Ah Se congeló esto Mágenes Tengo un barco De cada nación Francia Pan Asia O Pan Asia Y todo lo que es Este Asiáticas El Reino Unido El Imperio Alemán La Unión Soviética Estados Unidos Y el Imperio del Japón Porque tengo De cada uno Bueno pues para empezar Mira Ah esta es mi colección De barcos Este es el The Grease The Grease O The Grease Bueno Me dicen como se pronuncia Correctamente The Grease Es un barco Premium Me salió Gratis En una Ah ya se acabó La La partida Ganamos Eh si ganamos Yeah baby Me salió Gratis En un contenedor De esos que te regalaban El año pasado Y pues Esta muy bueno Este es un No se muy bueno La verdad Con este tipo De Destructores Que son las lanchas Torpederas Prácticamente Mi clase favorita Definitivamente Son los Acorazados Definitivamente Más que nada Por las secundarias Y porque tienen Buenos antiaéreos En su mayoría Estos Antiaéreos Y estos Son más o menos Descentones Decentes Pues El de los Este Cruceros Son Por lo general Muy ligeros El rango Te fijas aquí Mira Que tan buenos Son O que tan malos Este es el Almirante Almirante Graf Spie Sus Antiaéreos Son Wangos La neta Pero Nos vamos Al Octubriasca Revolución Bueno Revolución De octubre Su Antiaéreo Es Más o menos Pero Nos vamos Al Texas Igual Es el que Tiene El mejor Antiaéreo De todo El juego La verdad Pero En contraste Tiene Unas secundarias Muy pobres Tiene únicamente Tres miserables Cañones Que no Sirven de nada La verdad Bueno Se los voy a dejar Aquí el video Voy a subir Uno más adelante Ya con el Portaviones Japonés Que se llama Hiryu Que se llama En español Sería Dragón ascendente O Alto dragón Okidoki Ok Ok Tres miserables Tres miserables Tres miserables